Cuando vengo nomás vengo A la vida de mi vida ya se ha dado a la bebida A la vida de mi vida ya se ha dado a la bebida No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando La vida de solterita, esa vida es la mejor La vida de solterita, esa vida es la mejor Si te quise no lo niego Si te tuve yo voluntad Si te quise no lo niego Si te tuve yo voluntad Como vos te retiraste, ahí busqué mi comunidad Como vos te retiraste, ahí busqué mi comunidad Cuando vengo nomás vengo Ya sabrás para que vengo Cuando vengo nomás vengo Ya sabrás para que vengo A darte yo mi corazón Que es lo único que tengo A darte yo mi corazón Que es lo único que tengo Tuya corazón que tengo Eso tu me quieres quitar Tuya corazón que tengo Eso tu me quieres quitar Música 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 B dependent